¡Hola, hola cocineros! ¿Cómo están? El día de hoy mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina A la cocina con Joas TV, el día de hoy vamos a mancharnos las manos en la cocina Porque el día de hoy vamos a preparar un plato muy muy rico Y un plato muy conocido también por todas las personas Que es muy rico para chuparle los dedos mi gente Que se llama lasaña ¡Vamos a preparar este delicioso plato! ¡Suscríbete al canal! 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 Para hacer nuestras asas de la lasaña Vamos a colocar nuestros ingredientes ¡Suscríbete al canal! 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 En una olla ponemos agua con aceite Y ponemos nuestro guantan Y ponemos a zancochar por 40 segundos Ponemos a freír la carne Molida Echamos nuestra salsa de tomate De lo que hemos licuado El armado de nuestra alzana Esparcimos la salsa blanca en el molde Una capa de masa guantan Echamos nuestra salsa Y la esparcimos en el molde Una capa de queso Y allá para acá Y allá para acá Otra capa de crema blanca Y así sucesivamente Rayamos queso parmesano Una vez que hemos completado todas las capas Finalmente echamos el queso parmesano Ponemos a hornear nuestra lasaña A 180 grados A 15 o 20 minutos Así debe quedar nuestro lasaña Si les gustó el video Regárese un nomás like Siempre les agradece Probamos el plato Probamos el plato Probamos el plato Está bien Que llora, llora Y se me se la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se me se la maca tendida De aquí para allá De allá para acá You wanna make your way In this crazy world Step up girl You got what it takes They always say don't make waves Don't you listen Subtitulado por Jnkoil